La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Yo la tenía al frente caudelosamente quise llegar Disculpe señorita solamente le quiero comentar Señorita a mi me gusta su style Como camina, como baila por usted yo vendo mi alma Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Givirot, Muvirot, everybody chombo Con permiso abro un paso llego el aniquilador Capuchito, Givirot, everybody chombo Atención toda la audiencia que ahora viene lo mejor Llego improvisando, nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, ay, oyenme decirle que buce es muy gustosa Buce es la epidemia que acabo mi corazón El Rio de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se menean con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el demente, es el Sgt. McRae Y lo que son la pista de rap Es para ti que esta sonando No se que es que esta acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ayy Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena from the ghetto in Panama Hechas por los valientes y a todas las señoritas Alerta preparada le venimos a tocar Señorita a mi me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Movin' up, Jimmy' up, everybody chumbo Con permiso caballero llego el aniquilador La Puchiroc, Jimmy' up, everybody chumbo Repetimos nuevamente ese coro por favor Señorita a mi me gusta su style 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 De campeona, y en la pista tu eres number one De campeona, ay mami a mi me gusta tu style De campeona, ay mami a mi me gusta tu style